Hasta el próximo 4 de agosto tienen para presentar sus ofertas las empresas placentinas y extremeñas interesadas en ejecutar dos proyectos impulsados desde la Concejalía de Desarrollo Económico de Plasencia. El primero de ellos es el referente a las obras de construcción de un espacio multiusos para el clúster de innovación empresarial y de la economía del conocimiento en el recinto ferial de Plasencia, un proyecto que cuenta con una inversión total de 2.400.000 euros sufragados en el 70% con fondos europeos y en un 30% con fondos municipales, una cuantía muy significativa para el edil Francisco Martín, quien resaltaba que el objetivo de este proyecto es convertir a Plasencia en la capital económica del norte de Extremadura a través de la acogida de ferias y eventos. Esto es una cantidad importante, una cantidad significativa, una cantidad que pone color precisamente a lo que es la apuesta fundamental de este ayuntamiento, que no es ni más ni menos que la promoción económica de la ciudad y el empleo de la ciudad. Por lo tanto, va a ser una oportunidad para que precisamente se realicen todo tipo de eventos feriales, todo tipo de encuentros y, en este sentido, quiero decirles que abriremos en septiembre un registro para ya el calendario de eventos de todo el año que viene en el nuevo recinto de ferias de Plasencia. Así, las obras comenzarían entre últimos de septiembre y primeros de octubre de 2010, contando con un plazo de ejecución de siete meses. Los trabajos se realizarán en un espacio cercano a los 4.400 metros cuadrados. El recinto quedará cerrado a través de métodos innovadores y modernos y contará con todos los sistemas necesarios. Pero este no es el único proyecto al que las empresas pueden presentar sus ofertas, porque Francisco Martín también ha anunciado que tienen hasta el próximo 4 de agosto para presentarse al proyecto correspondiente a la renovación del alumbrado exterior en el polígono industrial de Plasencia. Un total de 356 farolas serán renovadas, lo que supondrá las arcas municipales un importante ahorro en el consumo y, además, a través de ellas se mejorará la iluminación en esta zona, aumentando también la seguridad. Nos va a permitir hacer un ahorro económico de en torno a 14.000 euros al año por la eficiencia energética de poner bombillas de bajo consumo. 14.000 euros al año de ahorro económico. Por lo tanto, quiero decir con esto que es un buen ejemplo de la apuesta por la innovación, de la apuesta por la eficiencia energética en todo un perímetro de bastantes hectáreas en la ciudad, con una inversión 70% en Junta de Extremadura, 30% también el ayuntamiento. Por lo tanto, aquí no solo se predica, sino se da trigo. Y un buen ejemplo son estos dos proyectos que hoy estamos presentando en nuestra ciudad. Este proyecto cuenta con una inversión de 500.000 euros procedente de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento de Plasencia. Las obras comenzarán aproximadamente durante la misma fecha que las realizadas en el clúster y la empresa adjudicataria tendrá dos meses para ejecutarlas.